Muchas repercusiones tuvo en las redes sociales esta noticia de que Charles Manson, conocido mundialmente por ser el cerebro de uno de los crímenes más horribles, dejó algo que se encuentra en prisión hace muchos años y tiene 80 años, pidió permiso para casarse. La mujer con quien planea casarse es una joven, muy jovencita, quien tiene 26 años, que lo conoce desde que tenía 19. Y para hablar de este fenómeno, no de la diferencia de edad que fue ayer la pregunta del día, sino para hablar por qué algunas mujeres que se enamoran de hombres que están condenados, que son prisioneros, que son asesinos, invitamos a la doctora Zaret. Imagino, doctora, que son dos temas. Uno es, por supuesto, la diferencia de edad que la gente no entiende. Como un hombre de 80 años se puede casar con una jovencita de 26 y la otra es como una jovencita de 26 o una mujer se puede enamorar de un hombre que está en prisión, porque este no es un caso aislado, se da en otros casos. Este joven holandés que está detenido en Perú también se enamoró de una joven que lo visitaba en la cárcel. ¿Qué sucede? ¿Por qué algunas mujeres sienten fascinación por hombres que se encuentran en esta situación, se encuentran en la cárcel? Buenos días, Carlos. Y tú lo has dicho. Existen mujeres, y no son unas cuantas, son bastantes. Existen mujeres que tienen esa fascinación de relacionarse, la necesidad o les gustaría relacionarse con ese tipo de individuo. Y estuve mirando para prepararme para este segmento, Carlos, que en las redes sociales hay decenas, hay dos decenas de sitios de redes sociales donde invitan a las personas a escribirles a estos individuos. Algunos de ellos son religiosos, que es para ayudarlos en su vida espiritual, que es para ayudarlos a sobrellevar los días en la cárcel. Otros sitios son en busca de, por ejemplo, eliminar la pena de muerte. Así que pudiéramos decir que hay dos tipos, que hay dos avenidas por las que estas mujeres llegan a estos individuos. Uno, a través de, por ejemplo, estas redes sociales, escribiéndose, escribiéndose durante años. Esta muchacha tuvo relación con él o se mantuvo en contacto con él por años, Carlos. ¿Te imaginas toda la posibilidad, las oportunidades que tuvo ese hombre psicópata, inteligente, macho, con ese misterio que lo envuelve para atraer a una muchacha que puede que fuese vulnerable? Y por otro lado está el grupo de mujeres que trabajan. Y tenemos mujeres de, mujeres abogados, mujeres médicos, mujeres enfermeras, que trabajan y llegan a relacionarse personalmente, llegan a ese contacto personal con estos individuos diariamente, que indudablemente muchos de ellos, Carlos, como dije anteriormente, estamos hablando de un psicópata, estamos hablando de una inteligencia, inteligencia, estamos hablando de una extrema habilidad para manipular a otros seres humanos que en realidad no tienen otra cosa que hacer por años en la cárcel, Carlos. Tú dabas el ejemplo, Marisa, de asistentes sociales, de abogadas, personas que trabajan con la ley, que tienen contacto con estos hombres, pero también le pasa a periodistas, una compañera nuestra de aquí de trabajo, tenía una compañera que trabajaba en otro medio, que le tocó cubrir la noticia de un hombre que estaba en prisión, y a través de las entrevistas ella se enamoró de él, y era una mujer que estaba casada, tenía a su familia una mujer normal. Por lo que me sirva preguntarte, ¿qué tipo de perfil tienen estas mujeres que se pueden enamorar de un hombre que se encuentra en prisión? Y muchas veces no tienen ningún tipo de contacto físico porque no haber pareja no se le permite, por lo menos aquí en Estados Unidos la gente se pregunta a Charles Manson, ¿tuvo contactos, relaciones con esta jovencita? No hubo ningún tipo de relación física porque no se lo permiten, porque no está casado, solamente un abrazo o darse la mano cuando lo va a visitar. Efectivamente, y estás hablando de un punto importante, que no existe, existen varios componentes en la personalidad, que no se ha estudiado mucho, por cierto, pero existen varios componentes que se han visto que son comunes en ciertas mujeres, pero en realidad es un grupo muy heterogéneo, lo acabas de mencionar, mujeres inteligentes, mujeres, pero hasta ciertos puntos en algunos estudios psicológicos han apuntado, señalan la necesidad de muchas de estas mujeres a tener una misión en la vida, a salvar a este hombre, que eso es mucho de nosotras las mujeres, vamos a salvarlos, a salvarlo, vamos a, porque él no fue responsable, fue su medio ambiente, fue como él se crió, así que yo sé que yo como mujer, que tengo esa empatía, que tengo esa simpatía, puedo cambiar con mi amor, con mi presencia a este tipo de individuo. Pero Marisa, vemos estas imágenes, tú dices que lo quieren cambiar, la mayoría de las veces terminan como manso con esta jovencita que piden casarse, o se dan cuenta que es una locura y abandonan esta misión culturista que quieren mejorar y cambiar la vida de este hombre. ¿Cómo es el desenlace de la mayoría de los casos de estas relaciones? Bueno, en realidad, cuando estamos mirando a nivel nacional, no tenemos estadísticas de cuántos matrimonios ocurren. Sí se ha visto que en algunos casos ellas se dan cuenta, o se enamoran de otro individuo, o pasan ese proceso. Todo depende de la constancia de ese contacto que tengan los dos, Carlos. Y por otro lado, se ha visto varios casos donde se han casado, donde el individuo por H o por B, o por la misión que ellas han cumplido, han podido salir de la cárcel y después las han matado, a ella y a toda su familia. O sea que eso se ha visto, hay varios casos en los Estados Unidos. En realidad, Carlos, y lo vemos, ¿quiénes son los que se van a las pandillas? Los que se van con los guerrilleros. O sea, existe esa atracción, existe ese misterio, existe ese imán de lo desconocido, de lo excitante, de lo maravilloso, entre comillas. Pero lo que hay que decir es que ojalá te pudiera decir una patología en específico, pero no existe. Es muy difícil encasillar estas mujeres y este tipo de conducta, Carlos. Marisa, muchas gracias. Cuántos misterios encerramos los seres humanos. Y me imagino que tú nunca te aburres con tu labor, porque cada uno es distinto y tiene sus locuras adentro, y sus demonios y sus ángeles. Gracias, Marisa. Marisa Zaret, en vivo con nosotros, en nuestros estudios en la ciudad de Miami. Marisa Zaret, en vivo con nosotros, en vivo con nosotros,